¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje que bueno, no tengo idea de lo que voy a hacer, pero utilicé lo que es un corrector, este de Lure, que es en el color Latte, este. Y bueno, ahora lo que yo voy a hacer, como pueden ver, mis párpados están un poco más claros por lo que estoy utilizando, por lo que estoy utilizando el corrector. Ahora voy a utilizar un poco de mi polvo translúcido y voy a aplicarlo encima para sellarlo, para que no se me haga como que mucho pliegue y eso, entonces lo voy a aplicar. Yo la verdad confío muchísimo en este producto. Esta paleta de Jeffree Star, que es la nueva, y voy a tomar esta sombra. La voy a aplicar aquí en mi párpado fijo, en la cuenca, en lo que se llama. Aquí en esta zona. Esta es una brocha que yo la compré en Ebay y que me ha funcionado muy bien, esta de acá. Vamos a aplicar el color poco a poco, porque como son muy pigmentadas las sombras de esta paleta, entonces vamos a aplicar poco por poco para que no se nos vaya a quedar como un manchón. Voy a agarrar otro poco más y voy a ponerle un poquito más hacia adentro, de esta manera. Están súper bonitas las sombras que lleva esta paleta. Vamos a aplicarlo aquí encima. Ok. Y voy a utilizar con una brocha que sea sintética, pero que sea pequeña. Y vamos a hacer nuestro párpado móvil. Este, lo puedes hacer más amplio o lo puedes hacer como que más pequeño también, depende, ¿no? Si quieres hacerlo. Pero vamos a ver si es que esta vez lo hacemos un poquito más pequeño, como que un poco más recto. Bueno, no tan ovalado como normalmente lo hago. Vamos a hacerlo así. Ok, acá. Vamos a difuminarlo bien la parte de abajo para que no se nos vaya a quedar un poco, un poco como pliegues. Igual voy a hacer aquí. Este párpado yo sufro un poco para hacerlo, pero bueno. Este color, que la verdad está un poco diferente este color y me gusta porque pigmenta bastante. Entonces lo voy a estar aplicando a toquecitos y lo voy a ir metiendo este color. Ok. Voy a ponerlo acá y lo voy a ir poniendo a toquecitos hacia adentro. Pero esta parte la vamos a desaparecer un poquito esta línea que hemos marcado acá. Y la vamos a difuminar así. Más o menos. Ok. Aquí, esta zona. Ahora voy a volver a tomar este mismo producto poquito a poquito hasta concentrar más o menos el color que deseo. Ok. Aquí voy subiéndolo un poquitito. Ok. Más o menos así. A mí me da miedo estas sombras porque voy a agarrar esta brocha que es de Wet n Wild y vamos a ponerlo a toquecitos aquí. Ok. Sin miedo ni temor. Nada por así. Ok. Aquí. Porque luego tenemos que agarrar la otra sombra nuevamente y volver a retocar. Ahora voy a hacer también esta otra parte para aprovechar el tiempo. Hago aquí también igual. Este color es súper bonito y los colores pigmentan muy bien para que. Ahora vuelvo a agarrar la segunda sombra que fue esta. Y vamos a ir aplicando el color pero lo voy a ir jalando como si tuviéramos la cinta invisible ahí. Y vamos a ir como que jalándolo hacia adentro. Esta manera lo vamos a después difuminar. Ok. Esta parte siempre lo hago como para que marque un poquito más mis ojos. De esta manera. Bueno, para hacerlo un poquito más. Ahora que ya tenemos estos colores voy a agarrar con esta brochita que es más amplia. Esta de acá es de Sigma. Es la E40. Voy a agarrar solamente un poquitito y vamos a difuminar un poco este color. Si es que quieres difuminarlo más lo puedes hacer. Ok. Vamos a tratar de difuminar un poco nada más en esta zona. Ok. Ahora agarraré de esta otra paleta de Jeffree y voy a agarrar la sombra negra. Vamos a quitarle un poquito el exceso y lo voy a aplicar aquí. Pero vamos a agarrar poco porque la verdad pigmenta mucho este color y la verdad que me excedí un poquito pero vamos a tratar de difuminarlo y no moverlo tanto tampoco. Ok. Ahora vamos a agarrar lo que es un color cremita de la otra paleta. Estamos en paleta y paleta. Vamos a aplicarlo debajo de la ceja. Ok. Me está dando calor. Ok. Aquí bajamos un poquitín y vamos a difuminar nuevamente. Pero esta vez va a ser con la primera sombra. Vamos a agarrar esta de acá. Quitamos el exceso y vamos a difuminar este color sin presionar tanto la brocha. Ok. Algo así. Sasha está haciendo de las suyas. Ok. Ahí está. Por el delineado. Disculpenme los pelos del día de hoy. Y vamos a hacer nuestro delineado como que más jalado. O sea, vamos a tratar. Yo le digo tratar porque luego después transformo mi delineado. Vamos a hacer que la colita sea más jalada y como que los ojos sean un poco así. Entonces para esto vamos a elevarlo. Ya que tenemos el delineado vamos a aplicar máscara de pestañas y voy a estar utilizando este de aquí que es de PGT. Y vamos a aplicar en nuestras pestañas. Ok. Yo lo estoy aplicando antes de poner pestañas postizas. Y vamos a estar utilizando un lápiz negro. Y este lápiz negro lo vamos a utilizar en la parte de aquí, perdón, de arriba. La parte de la línea del agua pero la parte superior. Ok. Bueno, ya tengo pintado la parte de arriba. Eso va a hacer que afine un poquito más. La parte de abajo no la pienso pintar mucho porque la verdad quiero como que se concentre más así y que nuestros ojos cambien y se vea diferente nuestros ojos. Así que ahora lo que yo voy a hacer es buscar las pestañas postizas para esta mano. Voy a estar aplicando estas de aquí que se llaman Jade. Es la número 13. Estas pestañas postizas. He tenido que pegarlas rapidito porque justo estaba poniendo mi base y bueno voy a poner corrector en esta parte de abajo. Voy a agarrar un poco lo que es también la nariz. Ok. Vamos a difuminar lo mejor que podamos porque es un color claro. Ok. Voy a agarrar esta brochita. Y vamos a ver si es que me ayude esta brochita. Ah, o lo único que duele. No, creo que para esto no. Voy a agarrar mi misma brocha de la que apliqué la base. Así. Ven, se ve súper clara así pero cuando la difuminas ya no se ve tan clara, ¿verdad? Lo que sobra lo aplico acá. Pasando un polvo translúcido y este es nuevo. Este es de YC Collection. Este de aquí es el Lucy Powder. Y voy a estar aplicando. Vamos a aplicar abajo. Bien talqueadas. Voy a estar aplicando. Ya que tengo ahorita bien empapada con puro talco. No, perdón. Con este polvito translúcido. Voy a utilizar lo que es este, el bronzer que yo lo utilizo para contornear mi rostro. A mí me gusta mucho este, de verdad. Marca muy bien. Vamos a tapar un poco la papadita que tenemos. Chicas, vamos a quitar lo que es el polvo. Entonces ahora también vamos a quitar este polvito. Con una brocha que sea bien flexible. ¿Ven? No crean que nos va a quedar el rostro así. El dominador que es uno de mis favoritos. Que bueno, lo dejé de utilizar por la razón que se me había roto. Pero vamos a utilizarlo, ¿ok? Ya después lo voy a arreglar. Este es este de aquí de OPV. Y voy a tomar un poquito. Y lo voy a aplicar aquí arriba. Y pasamos un poquitín en el tabique. Y vamos a poner acá en la trompita. Y vamos a aplicar también, sin olvidarnos, en lo que es los pómulos. Voy a tomar aquí nomás, miren, del espejo nomás que se ha pegado. Lo vamos a utilizar aquí. Poquito a poquito voy a ir aplicándole porque este de aquí es fuerte. Quiero aplicarle algo, algo que se note. Pero como está roto... Bueno, ahí se ve un poco. ¿Ven ahí? Ya estoy para no perderme. Bueno, en la parte del lagrimal vamos a jalarlo un poquitito para que nuestro ojo se nos vea un poco más jalado. Aquí. Vamos a pasar bastante máscara de pestañas aquí abajo. No voy a poner nada más de sombra, ni de lápiz, ni de nada. Solamente vamos a pasar bastante máscara. Y voy a estar utilizando esta misma que utilicé en la parte de arriba. Bueno, chicas, ahora lo que voy a aplicar va a ser un lip gloss. No voy a aplicar un mate. Esta vez voy a aplicar este de la Splash, que es muy bonito. Pero antes de eso voy a estar aplicando un poquito de iluminador para que resalte un poquito los labios en la parte de acá arriba. A ver, cualquier iluminador... Creo que aquí tenía todavía, creo. Ok, aquí. Y este. Espero que les haya gustado este look. Lo quise hacer diferente en el aspecto de hacerlo esta vez con trenzas. Y bueno, espero que les guste este maquillaje. Quise hacerlo un poquito diferente con un color que la verdad me encantó, esta combinación de tonos. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Y si a ustedes no les gusta el labial, pueden cambiarlo. Este lip gloss que es de la Splash es buenísimo porque no es estos tipos que se salen ahí y eso. La verdad que me encantan esta textura, esta fórmula, mejor dicho, de gloss. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides comentar, suscribirte al canal y también puedes compartir el video si es que gustas. Así que, chicas, nos vemos y cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!